Aficionados que viven en la intensidad del fútbol Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal Que tal amigos como estan? Vaya partidazo tendremos? Ya que el equipo de Chivas se enfrenta al Monterrey en partido pendiente Crack deja ahora mismo tu buen like, dale me gusta a este video si crees que el equipo de Chivas vencerá al Monterrey Comenta aquí abajo en la caja de los comentarios desde que ciudad o desde que país es que apoyas a las Chivas o a los rayados Si comentas te estare mandando un saludo en mi proximo video Amigos 15 hasta el final de este video ya que les dire como ver este partido totalmente en vivo Pero antes suscribanse a este canal y una vez que se hayan suscrito activen la campanita de notificacion Esto amigos para que no se pierdan de ninguno de nuestros videos Y es que como sabemos este partido únicamente sera por televisión de paga Por la señal de Easy Y asi que si tu no te lo quieres perder crack te recomiendo que te suscribas y que te quedes hasta el final Y bueno cracks el dia de hoy las Chivas buscarán aprovechar su condicion de local Cuando reciban en cancha del estadio Akron al equipo de Monterrey en partido pendiente Amigos el equipo de Chivas los dirigidos por Michele Año como recordaremos la jornada pasada Vienen de empatar a uno ante el equipo de Toluca Amigos en esta ocasión el equipo de Chivas se fue al frente en el marcador gracias a un gol de JJ Macias En el minuto 96 Leo Fernández empato el partido y bueno terminaron empate Los rayados del Monterrey por su parte vienen de sacar 3 puntos importantisimos Cuando recibieron la visita de Santos Laguna Actualmente el equipo de Monterrey se encuentra en la sexta posicion Mientras que las Chivas le urge sacar los 3 puntos ya que actualmente se encuentra en la posicion numero 14 Y bueno amigos el partido entre Chivas y Monterrey lo podras seguir por la señal en vivo de Este partido únicamente se verá por la señal de Easy y dará inicio a las 8pm También puedes buscarlo en la aplicación de Olimp En la sección de televisión en vivo En el apartado de aficionados Ya que lo estarán pasando totalmente en vivo Cracks hemos llegado al final de este video No olviden dejar su buen like Y sin más que agregar Nos vemos para un próximo video